¿Le importaría intentar algo más fuerte o se siente inadecuada para la tarea? No, al contrario, don Alejandro. Solo pienso en su rechazo a la transpiración. ¿Maestro? Sí. No, al contrario, no. Este es un proyecto muy interesante. Te lo hacen. No, al contrario, no. No es por decirlo con tanta delicadeza. Disculpe si se sintió ofendido. Ah, no, 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 no. Eso no es necesario. Se lo aseguro. Es joven e impulsiva, pero su belleza no tiene comparación y tiene el don de mando de su padre. ¿Don Rafael? Como consejero de su Alteza Real en cuestiones financieras, sería para mí un placer presentarlos en la corte. Don Alejandro, hay algo que me gustaría compartir con usted. ¿Qué es? Una visión, ¿no? ¿Qué vaina? Fue muy atrevido. No, muy exagerado. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo.